Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Uy, no he preparado. Ay, esto me lo preguntó un chico el otro día con una donación en YouTube, ¿no? ¿Cómo hacía esto? Pues creo que no voy a poder saltar. Pero bueno, va a pasar. Ya una dead. Dead too. Por lo que ya está yo. Por donde? No voy a derrumbar de Twitch. Vamos a aguantar. Qué puta que me haya pasado esto. Joder, qué vista, hermano. Ya, tío, es una puta. En el gimnasio, el monitor del gimnasio me decía eso. Me decía, ¡buah, qué puta daba, macho! Es que es un putador, porque podría no haberme pasado. O sea, no es que digas, no, bueno, es que... Echo, can you play? Two, two guys outside. Vale. Z. 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 One stairs, one stairs. One stairs, ¿y o qué? Can I go main over? Ahí hay uno en el lobby Uno en el cuadro Top, no Top, está en la banana Double door Oye, no la veo El cuadro, solo tranquila, 20 segundos ¿Dónde está? Se ha pinchado, lo tiene difícil Me falta quedarme ciego Solgo manco y sin champ Lo veo todo, eh Hablanos al oído Vamos a ver camps Esta cámara está muy bien Uy, qué buenas cámaras Behind, behind Ah, vale Que susto, tío Tío, ¿qué está haciendo? Oye, ¿están todos rumen? Joder, tío Me han dejado un punto con la clase Pues no sé si subir, eh Uno está en los servidores Voy a poner uno Uno que abajo, Nico, conmigo, ¿vale? Uno está en los servidores Cibana Puedes pegarle Uno está en los servidores Sí, tenemos los servidores Joder Dos, cuatro, cuatro, cuatro Uno está en los servidores El baixa Dos, cuatro Dos, seis Si, tenemos mixer argumentos Dos, cuatro, cuatro Uno está en los portap berries Me 疼 está esperando aquí está muy baja la Valky yo tengo bajando vida a mi rey no hay excusa, voy a morir me sale error de conexión en el Rainbow, hoy no iban los servers y luego con eso ahora habiendo una barricada, creo que he oído esa ventana es criminal, me tendrían que haber puesto en casa no sé si cerrarla, si no hay nadie yo creo que la cierro es que es un peligro esta ventana toma cierro siempre que cierro algo o si cierro, si voy a cerrar, no lo he pensado no gracias por los beats llevo con mocos desde el domingo pasado, o sea si esta los dos huevos vamos a ver, quien la ha disparado 2 conmigo y otra en la barra de la barra te vas eh, me han visto que tu colegas ha muerto me parece que hayas en los cadáveres, lo juro en stop que has ido desde arriba voy a coger este pasillo largo no me entero de donde esta bueno, el de blue 1 está en blue? lo mato con su... lo mato con su... no, lo mato con su... jajaja hay que fácil es que no falla, no falla, ¿verdad? La peña que pone la Claymore y se queda ahí es como, bueno, pop a mí, lo que busqué de segunda mano, porque está ya descatalogado, ¿está arriba? He roto la cam, el teclado este está bastante bien, tiene muchas tonterías, tiene por ejemplo una opción, aquí si le doy, que mira, si yo presiono suave la W, suave, 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 o la S, mira, ¿veis? Sin pulsar la tecla de andar, luego si la aprieto fuerte ando, como un joystick, lo mismo hacia los dados, entonces es un teclado que para jugar a juegos de coche y tal está bien, porque tienes el modo este de ir muy despacio. ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ah, ya. No, nada. Es un... a ver, está chula la función, pero es una jilipollez, yo no la he usado. lo de ahí es un mando hacemos así, hacemos esa, hacemos así, entrada flash, lo cerramos, un vuelo y lo más behind the castle, behind the castle, das comprar de segunda mano suele convenir bastante, solo hay que revisar la nota de staffer y listo yo lo único, yo compro un montón de cosas de segunda mano, tecnología también me gusta mucho el mercado de segunda mano, me parece lo que tú dices, me parece súper común chau